Os animo a todos los obviedistas a que vayáis a animar al equipo al Carlos Tartiere, el domingo a las 6 de la tarde. No paréis de animar, como reza la pancarta que muchas veces preside nuestro gran estadio, cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá animando. Desde aquí, desde Logroño, os digo ¡A la Oviedo!